A la vista gráfico de los títulos de nuestra operadora, lo cierto es que he de reconocer que me gusta lo que estoy viendo, y me refiero al hecho de que las fuertes que hay de las últimas dos semanas podrían formar parte del típico movimiento en throwback a la antigua directriz bajista de los últimos meses, ante resistencia y ahora soporte. Además, la vela en forma de martillo del martes se produce tras rellenar que no cerrar en su totalidad el hueco alcista del pasado 11 de noviembre, de lo que se deduce que en teoría cabría apostar como mínimo por un rebote de consideración sin descartar que poco a poco intente reestructurarse de nuevo al alza en busca de los máximos anuales. Desde el punto de vista del análisis técnico, el gráfico apunta a buenas maneras.